¡Muy buenas, jugones! Bienvenidos al vídeo 19 de One Piece Burning Blood. Continuamos aquí, en Sorpresa de Sirena, la 6. ¡Vamos! Estos están siendo bastante sencillos, comparado con el nivel que tenemos. Vamos a aprovechar. Yo creo que con Luffy ya solo podemos, así que vamos, venga, listos. ¡Vamos! ¡Quiero conseguirlo todo! ¡Todos los personajes, todo! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver si podemos hacer en este vídeo todas las que nos faltan del este, sigamos rápido. A ver, venga. ¡Buggy! ¡Buggy! ¡Ahora! ¡Hombre! Bien. La mitad de la barra está fuera casi. Tenía que haber conseguido, se ha puesto a Roger para que rían antes, pero bueno. Venga. ¡Vamos! ¡Me cago en la leche! Voy a terminar. ¡Ahora! ¡Vente a la caseta! ¡Pull Chopper! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¿No le he pillado? ¡Adiós! ¡Sí, señor! Bueno, esto es bastante sencillo, ¿eh? ¡Vamos! Finalizar batalla, sí. Quiero conseguir en este vídeo todos los de este tipo de carteles y comenzar con el siguiente. La S. Y además esto yo creo que lo voy a hacer todos rápido. Barulanca trataba a sus tripulantes como a sus hijos, pero a Noa Barba Negra desde que lo traicionó. Muy bien. A ver. Luffy. Voy a probar con S.A.N.G.S. para subirle. Y... ¡Buff! Venga, a Sanji. No, Sanji tiene 2.500. ¿Torro cuánto? 2.500. ¿Utsup? 2.000. Venga. Para poder poner a Roger. Terminar antes. Venga. Es para subir los niveles de los personajes que lo tengo bastante, bastante abajo. Vamos, vamos, vamos. Venga, hombre. Vamos. Prefiero luchar contra la blanca que contra la blanegra. Como tiene las otras frutas es un coñazo. Me pilló. Mira lo poquito que me quita. Es por la diferencia de nivel. Te pillé. Adiós. Ay, pobrecito. Le corto la mitad del idiote. Venga, ya estamos. Oiga. Me he pasado. Vámonos. Exactamente. Con un gran impacto. Como me gusta este golpe. King Kong Punt. Perfecto. Sí, señor. Ah, que no le he matado. O sí. Sí, 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 sí. Digo, ¿qué ha pasado? Ya está, vamos. Como veis, bastante, bastante rápido. La S, la S, la S. Guay. Venga, 8 de 11. Oye, no hemos visto contra quien luchamos. Por Dios. Sanji está rodeado de mujeres hermosas, pero está claro que son de las que se miran, pero no se tocan. Me gusta leer esos comentarios. Es que esto lo quiero hacer rápido. Vamos. Vamos. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. Úsalo entre combo y combo. Luffy puede usar haki de conquistador. Vale, esto ya lo hemos visto. Uy, estamos en la aldea de Chopper. Me cago en la leche, eh, a mí. Vamos. Me has quitado mucha vida y no lo voy a permitir. Vale, un combo de 11, no está mal. Vamos, ya estás muerta. Perfecto. Vamos, vamos. Madre mía, cómo suenan los taladros a estas horas del día. Joder. Vamos, vamos, vamos. Levántate, Sanji. Ya estás. Listo. Vale. Nami y Sanji destrozados. Vamos. Listo. Vamos. Venga. Ah, que me está acogiendo. Digo, ¿qué pasa? Que no me puedo mover. Eh. Cúrale. Vale. Vale. Vamos. Ya está. Nada de allí. Voy a poner detrás. Vamos. Venga, anda ya. Robin. Le da narices. Listo. Perfecto. Te hemos tardado un poquito más porque eran tres, pero bueno. Guay. Ya está la cosa bien. Siguiente. Finalizar batalla. Vamos. Casi sube Kizarro el 7. S y la S. Sí, señor. Vale. Frankie, Boncley y Buggy. Menuda panda de chiflados. Vamos. Vamos a subir a este. Venga, vamos. Lo de curarme está bien porque si veo que estoy chungo de vida para conseguirlo de la puntuación S, lo utilizo. Vamos, vamos, vamos. Usente caminar tras enviar a un enemigo por los aires. Vale. Venga. Vaya panda. Odio a Frankie cuando lo maneja la máquina, eh. Es bastante bueno. Madre mía, los taladros. Joder. Es que los tengo encima. Bueno. Me cago en la leche. Frankie. Frankie, ¿qué me estás contando? Te pillé. Listo. Uno menos. Frankie fuera. Uy. Te pillé. Ah, que le he matado directamente. Madre mía. Ahí no le he pillado. ¿Y ahora? Da poco. Yo no quiero utilizar el gran impacto porque es que tarda mucho más. Y ya está. Venga, 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 venga. Te pillé. Me gusta cuando les mando a volar. Listo. Fijaros lo rápido y fácil ha sido. Claro, es que antes estábamos compitiendo con 6, 7 estrellas y ahora con 2. Venga, venga, venga. Venga, guay. Finalizar batalla, sí. Vamos, vamos. 500. Vale, ese, ese. Venga, vamos. 100.000 belis. Vea, que me quedan dos solo de este. Moria y Jinbei. Vamos a utilizar a Kizaru porque va a subir ya de nivel. ¿Dónde estás? Lola. Y Roger, venga. Va a subir ya de nivel. Y es mucho más sencillo, venga. Lánzate y ataca goma a goma. El cron rojo de Luffy se hará más fuerte si luces contra ataques enemigos. Es por eso que antes hemos destrozado casi de un golpe a... ¿A quién ha sido? ¿A Bon Clay? Sí. ¿O a Frankie? A uno de ellos. Toma ya. Venga, vamos. Rápido. Es que como mola. Vamos. Venga, moria. Quiero que moras ya, hombre. ¿Listo? ¿Quién era el otro? Era un... Era un... ¿O sea, era Kuma? No sé si... O era un pacifista. No sé cuál de los dos era. Bueno, no pasa nada. Ah, no, era Jinbei. Venga. Lo siento. Soy logia. Soy la luz. Ay, como mola, se me gusta mucho. Ay, como mola, se me gusta mucho. Venga, ya estás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Hala! Muy bien, muy bien. Siguiente. Finalizar batalla. Sí. Y debo tener ya mucho dinerito para... Para gastar en personajes, ¿eh? Mira, ahí me sube quizá un nivel siete. Guay. Buah, Sengoku. Que me la sopla. Perfecto. Creo que me falta el último. Sí, señor. Buah, Jin. A ver, es un arma fuerte. No se esfuerza ni el niable. Va. Vamos a ver. Luffy. Esta. Y Fugitora. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Koala, la voy a comprar. Me gusta bastante, ¿eh? Vamos, venga. Burgues no me gusta una mierda. Te pillé. Ahí estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mete con los peces, Burgues. Listo. Uno menos. Creía que la había pillado ahí. Ahí sí te he pillado. Encima atacándome. Mira, le he quitado más de media barra. Sí, señor. Ah, me ha pillado el primero. Ahí ya está. Y ahora Koala. Venga. Dios, es que no le dejo respirar. ¡Vamos! Quiero matarla con un Reptohands. Sí, señor, te pillé. A las pantallas. Qué guapo. Qué guapo. Muy bien. Vámonos. Ya está. Increíble. Vale, todas en S. Lo podemos ver aquí. Sorpresa de sirena completado. Vamos a por forajidos valientes. Ya tenemos el primero hecho. Vale. Vamos a utilizar este. Vamos a ver. Aquí son tres. Vamos a ver la dificultad y luego valoramos. Vamos a poner primero mi equipo estrella. Venga. Un empate durante una partida de rango llevará una ronda de desempate. Muy bien. Vamos. La verdad es que solo llevamos 15 minutitos de vídeo y hemos completado ya todo lo de la sirena, ¿eh? Venga, vamos. Vamos. ¡Uuuh! Cómo te pillaba ahí, Joder. Cómo te he pillado ahí, Joder. He sido demasiado lentos. Qué jodido de vida. Me quita bastante, ¿eh? La Robin. A la muerta. Vamos a activarlo ya. Joder. Es que con este le pego mucho. A ver. No sé si lo mataré. Casi prefiero que no porque así es más rápido. No, no lo he matado. Bien. Vamos. Listo. Mori ha muerto. Bueno, y Bangkok. Es un poquito más complicado, ¿eh? Ya se nota un poquito más la diferencia con los otros. Y fijaros, mi Luffy ya está entre las condiciones. Ahí con lo de la cura. Qué guapo. Vale, Ivanko. Vete, toma por saco. Es un pelín más complicado. Cuesta más matarles. Pero bueno. Seguimos teniendo un nivel muy superior, así que no hay problema. Podemos ir metiendo personajes para subirles de nivel. Haz lo que quieras. Hemos ganado este trofeo. Vamos a ver... ¿Qué es? A ver. Completo un cartel de forágidos valientes. Pues muy bien. Venga, vamos. ¿Ha aparecido alguno de... No. ¿De cartel especial de Se Busca? Este... Para que lo hayamos intentado ya, madre mía. ¿Cartel limitado de Se Busca? Es que fijaros la dificultad. Madre mía, chaval. Bueno. A ver. Entregamento de Relic, ¿no? Lista de buscados aquí. Porágidos valientes. Vamos a ver si podemos hacer hasta el quinto. Ay, no sabemos cuánto aquí nos enfrentamos. Sengoku y Akanyu. Vale. Yo es que ya estoy acostumbrado a jugar con estos. Y me dan la vida. Venga, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Venga. Venga, Sengoku. Ahí, te he pillado. ¡Ostras! Me cago en la leche. ¿Cuánto le ha curado? Vale, le ha curado muchísimo. Vale, menos mal. Si no, le voy a conseguir la S. Por Dios. Alá, Sengoku muerto. Te pillé ahí. Venga, ya estamos. Perfecto. Y vamos a acabar con un gran impacto de Kizaru. ¿Vamos? Cada vez que derroto a Akanyu me siento bien. Es un personaje que consigue que lo odiemos. Adiós. Vale, bastante bien. Bien, 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 bien. Ese, ese. Sí, señor. Venga, aquí. Con Sanji y con los travestis. Vamos. Es que necesito subir a Brook. Necesito subir a Brook y a Trafalgar también. Vamos. Venga. A ver, los necesito subir por los que hemos dejado con la A y con esas calificaciones. Ahora, de todas formas, vamos a ver si nos podemos ir de compras. A ver si ya tenemos dinerito para comprar más personajes. Venga, vamos. Vale, Ivanko me lo cargo fácil. Pero es que con un tipología, Ivanko, te lo cargas. Vamos. Echando leche. Te pillé. Perfecto. Me ha cambiado a Sanji. Me cago en la leche. Vale, vale, vale. Te pillé, Sanji. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Vale. Otra vez tú, Ivanko. Me cago en la leche. Espera, espera, espera. Que quiero curarme. Me cago en la leche. Ya estamos. A este le vamos a matar rápido. Venga. Perfecto. La mitad de la vida. Listo. Listo. Bochan, fuera. Me queda Ivanko. Ala. Ole, ole. Pero qué bien. Seré el rey de los piratas. Siguiente. Finalizar batalla. A ver si me sale un cartel especial y nos dan otra... Otra categoría. Que mola, que mola eso. Bien, Smokken me ha subido un nivel. Eres genial. Oh, gracias. Oh, ¿cómo? Oh, sí señor. Vamos a hacerlo. Estábamos aquí, ¿no? Y vamos por el 4. Vale, vamos a hacer el 5 y luego vamos a por el cartel especial. Y luego la siguiente hacemos los 6. Venga, vamos. Vamos a hacerlo súper rápido. Nada de subir a personajes. Lo de la cura siempre lo pongo por si acaso, ya sabéis. Porque imagínate que te sale mal, te pilla un buen combo, te destroza y pierde la puntuación de ese por eso. Y ahora hacemos eso y nos van a dar otra categoría. Sí señor. Esta ya es de 3 estrellas. La siguiente será de... O sea, es de 4, la siguiente de 5 y así. Está muy guay esto, ¿eh? Venga, Sans. Lo siento, pero con un brazo no es rival para mí. Dios, es que eso tiene que doler. Pero bastante. Es que está muerto. Te pillé. Te voy a quitar la mitad de la vida, rápido. Perfecto. Y adiós. Tres ataques. El especial. El Gomu Gomu metralleta. O Gatling Gun, creo que es. Y el Repto Hands. ¡Hala! Listo. Muy bien, otros 700. Vale. Y ya vamos por la mitad de estos carteles. Y todo ese. O es que claro, si hubiera empezado por aquí en vez de por los otros. Ahí con Rayleigh, que es mucho más difícil. Cartel de Rango de Sebusca. Vamos a por ellos. Son 4 estrellas ya. Así que... Mi equipo estrella. Venga. Fujitora. Smoke. Parto lo miu kuma. Vamos, vamos, vamos. Que ya no queda nada. Venga, Fujitora. Joder, que defensa tiene aquí este, ¿no? Vale, guay. ¿Pero qué haces tú? Ah, es un pacifista. ¿Vale? Venga, vamos a terminar este, que ya llevamos 26 minutos de vídeo. ¿Cómo pasa el tiempo cuando te lo pasas bien, jugón? Jugón, jugones. ¿Qué? ¿La ha cubierto? ¡Ah! Venga. ¿Listo? Vale. Este está muerto ya. Ahora es moque. Es que smoker es tipología, pero con la mierda, la barrita esa... Vamos. O sea, manejar bien a smoker debe ser divertido, ¿eh? Joder, tiene un ataque que yo. Me cago en la leche, este me está quitando más vida, ¿eh? Vale, uno menos. Y Fujitora, tú vas a estar muerto ya, hombre. Listo. Bien, bien, bien. Bueno, realmente hemos recuperado casi toda la vida. Y vamos a conseguir otros carteles nuevos. Sí, señor. Vamos, a ver. Vamos. Mil. Perfecto. S de rango. Guay. Nuevo personaje, Curly Dadan. Hemos dado. Muy bien, muy bien, muy bien. Forajido para ser almirante. ¡Hala, qué guay! A ver. Qué dificultad son todos cuatro. Qué guay, qué guay. Y nos habíamos quedado aquí, jugones. Lo vamos a dejar aquí. Y nada, volvemos con el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos.